Mi nombre es Jaime Ciriaco y me gradué en el año 2011. La universidad que yo voy es Sonoma State University y lo que quiero hacer para mi carrera es ser ingeniero. Estoy en mi segundo año de mi universidad. Estoy en mi segundo año en Sonoma State y me gusta la escuela mucho porque se siente como casa y yo escogí esa escuela porque está lejos, pero lejos porque todavía puedo regresar a mi casa. Me gusta el colegio porque es una experiencia que no se compara a high school y la gente que conoces ahí en realidad van a ser tus amigos para siempre y vas a conocer gente que te van a ayudar y vas a conectar con gente y ellos te van a echar la mano en el futuro para trabajos. Yo escogí mi carrera cuando yo sabía lo que yo quería hacer cuando empecé aquí en Sequoia porque yo siempre me ha gustado usar las computadoras y hasta que usé un programa que se llama Python para mi clase de pre-calc en Mr. Yersersky. Y me encantó. Las computadoras hacen unas cosas maravillosas. Y entonces aquí yo empecé todo, mis pensamientos de mi carrera que estoy haciendo ahorita en Sonoma State. Las Sequoia se me preparó para el colegio porque mis maestros siempre me empujaban para hacer todo y aunque ellos te hagan enojar y todo, lo malo están haciendo para ayudarte y para que tengas un futuro más mejor. Y hasta este hoy en día tengo sus voces atrás de mi cabeza diciéndome que haga esto y esto y hasta este día mira los resultados y le doy gracias a Sequoia por ayudarme mucho. Cuando me moví a Sonoma State, lo más trabajoso fue estar fuera de casa porque no tienes, en realidad no tienes a tus papás, a nadie que te diga nada y todo lo que hagas hay una consecuencia. Entonces, tienes que ser responsable de lo que haces. Y el trabajo no fue duro de las tareas que me dan allá en la escuela porque la escuela me preparó bien y lo más digo que lo sintieron a sus maestros porque en realidad sí te están preparando para el colegio. Una de mis favoritas historias de mi experiencia en Sonoma es el primer día porque me moví de casa y miré, estaba triste porque miré a mi mamá llorar y pues sí, pero después que se fueron todos los papás de los dormitorios, estaba muy suave porque todos los que vivieron conmigo ese primer año nos sentamos en la sala y hablamos de dónde éramos, qué estamos haciendo, qué queremos hacer con nuestra carrera y de dónde venimos. Entonces, ya está muy bien. Esa era una experiencia que nunca voy a olvidar. Lo que les quiero decir a los estudiantes de Sequoia es que empujense y traten lo mejor que puedan y entienden a los maestros porque ellos te van a ayudar y te van a, en realidad te van a llevar al colegio. Si tú pones tu mente, tú puedes hacer lo que tú quieres hacer y hagan toda la tarea y dedícate a la escuela porque en realidad ese es tu futuro. No hay nada más. Si no vas a la escuela, al colegio, pues en realidad no tienes un futuro. El colegio es una experiencia que nunca vas a olvidar en tu vida y entonces yo quisiera mirar a todos los estudiantes de Sequoia, tener la misma experiencia que yo estoy teniendo en este día y empúnganse porque nada es fácil en este mundo pero si tú trabajas y te dedicas lo puedes obtener. Gracias por ver el video.